hola hola, bienvenido te estaba esperando viniste para tener un pequeño viaje al pasado esta bien, muchos suelen acudir a mi para poder tener un poquito de lo que tuvieron en su infancia a muchos les pasan cosas que les cuesta entender los motivos te explico yo te voy a ir guiando con mi voz muy muy lentamente y quiero que te sientas totalmente seguro en el lugar en el que estas voy a estar con vos te voy a acompañar lo primero que voy a hacer es encender una vela para poder generar un clima de paz y de armonía bien esto lo hago por protección para vos y para mi vamos a sacar todas las malas energías que puedan haber para comenzar este viaje este viaje juntos es importante asegurarnos de que estamos bien bien protegidos te paso te paso a comentar yo te voy a ir dando pequeñas directivas bien lo primero que necesito es que estes en un lugar donde tengas mucha tranquilidad si puedes si puedes ser un lugar donde también este un poco oscuro puede ser en una habitación puedes tener prendida alguna luz si ves que no te sentís del todo tranquilo bien una vez que estés en este lugar donde tenes tranquilidad te voy a pedir que te recuestes o te sientes y vamos a comenzar lo primero que voy a pedirte es que necesito que te imagines en una casa salame si quieres los ojitos y no tengas miedo que esto ya se hizo muchas muchas veces y no es peligroso quédate tranquilo te voy a pedir que te imagines una casa puede ser la casa de tu infancia tu casa actual la casa que te traiga esos recuerdos de más felicidad si donde fuiste feliz o donde sos feliz pero tiene que ser de la infancia porque el viaje va a ser al pasado ok para comenzar voy a aprender el metrónomo y vamos a arrancar con mucha tranquilidad ok quiero que te concentres en el sonido en el sonido imaginate en esa casa relajate relajate antes de ingresar en la casa ahora quiero que recuerdes que vas a tener que imaginarte olores personas objetos todo todo sirve ahora vas a imaginar vas a imaginar y vas a ver como la puerta de entrada hacia la casa esta abierta lentamente vas a ingresar en ella muy lentamente muy lentamente vamos nuevamente ingresadas por la puerta de entrada y vas a ver si a tu izquierda hay una puerta o una ventana si hay una ventana haces un círculo y la abris si hay una puerta haces un círculo y la abris si es una puerta necesito que entres en esa habitación y veas si hay más ventanas o puertas para abrir en absolutamente todas las aberturas vas a ir haciendo un círculo a favor de las agujas del reloj y las vas a ir abriendo todas necesito que vayas viendo lo que hay en cada habitación te imaginas de grande te imaginas de pequeño a quienes ves que ves que es lo que hay en tu cabecita que ves tomate tu tiempo hay perfumes hay perfumes hay familiares amigos estás solo sola quiero que vayas escuchando bien el sonido quiero que vayas escuchando bien el sonido es tu compañero y mi voz también que es lo que va haciendo no hay algo en particular que te llame la atención te voy a dar un ratito hasta que puedas abrir todas las puertas y ventanas de la casa por favor por favor no te olvides del trayecto que hiciste no te olvides de dónde estás de dónde estás para poder volver mantene los ojos cerrados y concéntrate bail juntos juntos que ves que ves? como te sentís? acuérdate que mi voz siempre está con vos ahí recuerda recuerda que esta es una regresión a tu infancia no niegues los recuerdos imagina personas si querés recuerdos situaciones bien bien ahora sí ahora voy a necesitar que es donde estás parado o parada vayas empezando por donde terminaste haciendo todo lo contrario vas a ir a la última puerta o ventana que abriste y quiero que la cierres y hagas un círculo en contra de las agujas del reloj es muy importante es muy importante que cierres cada ventana y cada puerta que hayas abierto es muy muy importante todo todo lo que imaginaste se va a ir yendo tampoco un poco quiero que cierres las puertas y una vez cerradas haz el círculo en contra de las agujas del reloj para cerrar ese portal de la infancia que abrimos vas vas a dejar atrás todos los recuerdos que te hagan mal te voy a dar el tiempo para que vos puedas ir por cada abertura cerrándola por cada abertura trata trata de recordar cada mínimo detalle cada mínimo detalle cada mínimo detalle cada mínimo detalle siempre con los ojitos cerrados 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 tres bien por acá mirá un poco esc entschieden aquí no anda cerrando todo con los ojos cerrados sin prisa pero sin pausa tomate el tiempo que necesites tomate el tiempo que necesites tranquilo bien ahora quiero que salgas de la casa y te quedes de pie frente a ella vas a abrir un ojo muy despacito trata de esperar hasta que la vista se vaya acomodando cuando este bien definida quiero que abraza el otro ojito ahora es el turno de responder a las preguntas sobre esta pequeña agresión que has realizado a la casa de tu infancia este este es el resultado si has visto a alguna persona en tu mente la primera persona de la familia o amigo que has visto de la figura más importante de tu infancia si has visto a varios familiares y amigos en tu imaginación esto significa que has tenido una buena infancia aparte de los problemas que todos podemos tener en nuestras familias sin embargo si las personas que has imaginado aparecían totalmente congeladas inmóviles frente a ti significa que has tenido una infancia difícil de algunos recuerdos aún perturban tu mente hoy en día ahora viene la parte interesante si has visto en tu regreso una figura desconocida significa que tienes un sexto sentido y que probablemente has tenido un encuentro con un espíritu en tu infancia esa figura es obviamente la representación de un espíritu de un espíritu continúa y se lamentablemente para los que tienen el rey se dice que si esta figura desconocida tenía el rostro cubierto por una sombra o incluso simplemente oculto por algo que no te permitía ver su identidad él o los espíritus eran negativos y pretendían hacerte daño si esta figura se mueve hacia ti o quiere tener algún tipo de contacto entonces significa que dicho espíritu aún te sigue persiguiendo después de todos estos años obviamente el rey kan así como este test de sensibilidad es una leyenda urbana que no ha podido ser demostrada un juego que practican para probar su valentía así que si ustedes vieron algo yo por supuesto este lo hice y de hecho lo hice dos veces lo que sea que hayan visto me encantaría que me lo dejen por abajo escrito y nada y podamos compartir un poco de nuestras experiencias con esto espero que les haya gustado y se hayan podido relajar les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo viejito de ASMR chau 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 chau